¿Cómo va el resto de la canción? ¿Perdón? Solo quería saber cuál es la letra. ¿Qué es lo que sigue? En realidad no estaba cantando. Sí, está bien. No la cantaba, pero sí la estaba tarareando. Le pido que me ayude a recordar cómo va la letra o me volveré loco por tratar de acordarme. Cante. 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 Con permiso. Cante. 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 La quiero para mí. Ya no cante más que me avergüenza. Todas las personas están mirando. Denle su número o continuaré. No se lo daré. Fa, es fácil recordar. Sol que brilla y da calor. Está bien, basta. Bien, le daré mi número, pero ya cállese. Me interrumpió, y en la mejor parte. Y seguro se quedó con ganas. Ya no pude cantarle en la otra parte donde me dice que saldrá conmigo. Papá, era muy gracioso. Sí, era muy gracioso mi papá. Sí, él siempre bromeaba. ¿Te casaste porque te daba caramelos y te cantaba? Para mí, los caramelos siempre fueron una debilidad. Me encantaba que me los diera todos los días. Fue una razón para casarnos. Les contaré algo. No se lo digan a nadie, ¿de acuerdo? Prométanlo. Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Juntemos nuestros dedos para sellar el juramento. Bien. Se los diré. Los caramelos sabían feo. Después de casarnos, comenzamos a vivir juntos en una casa pequeña. Papá continuó haciendo viajes para escalar grandes montañas. Yo me quedaba preocupada de que algo le pudiera suceder, pero no me atreví a decírselo. ¿Cómo cuando no decías que los caramelos sabían horribles? Así es. No quería que él se alterara, solo porque yo me preocupaba por él. Yo sabía que él amaba escalar montañas, que a eso se dedicaba y era lo que más le gustaba. Regreso pronto, bebé. Sarp. Traté de decirle que no fuera a las montañas, pero no tuve el suficiente valor para hacerlo. ¿Vas a traer mis caramelos? Dime. Te los traeré. Prometo que los conseguiré. Entra a la casa o te vas a enfermar. Bien. Un saludo. Un saludo. No, no, no. Y luego de eso vino al mundo Nisan, mi tesoro. ¿Cuando nací estabas feliz? Claro, cariño, estábamos muy felices de tenerte. Todo era felicidad para nosotros. ¿Sabes qué sucedió después? ¿Papá me trajo caramelos? No, hija. Eras muy pequeña para comer caramelos. Tu papá te tomó en sus brazos y después se te quedó viendo un largo, largo tiempo. Y dijo que ya no quería volver a escalar montañas nunca más. Porque el corazón de su hija era el lugar más alto a donde un padre podía llegar. Pensó en eso después de mirarte. Estaba feliz. Él no se puso feliz cuando nací. Por eso mi papá no está con nosotros. Eso es imposible. No es así. Mi pequeño niño. También fuimos felices cuando tú naciste. ¿Sí? Papá, ¿dónde está ahora mamá? ¿Está aquí? ¿En dónde más? Está escondido. ¿Se está escondiendo? Así es, está escondido. ¿Quieren saber otra cosa de él? Ajá. Papá es nuestro guardián y nos cuida desde donde está escondido. Nos mira. ¿Eso es verdad? Sí, es cierto. Así es. Es por eso que van a reírse siempre. Para que crea que siempre nos estamos divirtiendo mucho. ¿Sí? Porque si lloramos, pensará que estamos tristes o de mal humor y no va a querer jugar. ¿Lo ven? ¡Por eso nos tenemos que divertir! ¡Nos estamos divirtiendo, papá! ¡Sante tu estuquite! ¡Sante tu estuquite! ¡Bapá! 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 Papá. Les volví a hablar de la primera vez desde que te conocí hasta que ellos llegaron. Nisan es muy graciosa. Me pide que le cuente quiere saber de ti. Se parece mucho a ti. Si la temperatura está baja, ella siempre duerme con los pies afuera de la cama y me hace reír todo el tiempo con sus locas bromas que inventa. ¿Y escuchaste a Duru? Se me partió el corazón solo de escucharlo. Ay, Zarp. Él es muy pequeño, no supe qué decir. Dice que no te habías puesto feliz cuando nació y hoy no sabía qué contestarle a mi niño. Pero no lloraré en frente de ellos, no te preocupes. haré lo que se pueda. ¿Qué pasa? Para que no te olviden y siempre les diré de lo maravilloso que fuiste. Ellos nunca te olvidarán. Siempre estarás en su mente. Aunque no te puedan ver, estarás aquí para siempre. Cuál es tu parte. Cuál es tu parte. Difícil. 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 Cariño, ¿le pusiste llave a la puerta? Así es, me estoy cambiando. ¿Qué necesitas? Dime. Yo traje tu ropa limpia. Abre. Déjala ahí y la recojo cuando termine. No, abre la puerta. Vamos, te pisa. ¿Qué haces? Madre, espera un minuto. Me estoy cansando. Ya casi termino. Ah, al fin abres. Está bien, ya dámela. Déjame pasar para acomodarla. Es mi habitación y yo puedo acomodarla. Mamá, yo la guardo. Pero siempre haces un desastre cuando te dejo que lo hagas tú. Tal vez no quiero ser demasiado ordenada como tú. Me gusta ser ordenada porque si lo eres, todo te cuesta menos trabajo. No, 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 no Es maravilloso. Es hora que te levantes, muévete. No, ¿por qué me vas a quitar? Voy a lavar tus sábanas, hazte a un lado. Madre, no, no lo hagas. No las muevas, no las muevas. ¿Qué te sucede? Es que me siento mal. Pero dime, ¿qué te pasa? Me siento mareada, solo quiero acostarme y descansar un rato. Déjame ver si tienes fiebre. No tienes. ¿Quieres ir al hospital? Tranquila, no es necesario. Lo único que quiero es descansar. No te preocupes. Pero hay que averiguar por qué te sientes mal. Es cansancio. Seguro es porque no comes bien. Te prepararé algo que sea realmente nutritivo. ¿Está bien? Recuéstate. Es bueno poner tus pies en alto para no marearte. Espera, te paso la almohada. Dámela, dámela. Ahora, pon tus pies encima. ¿Viste? Quedaron en alto. Amor, iré a prepararte algo que te reanime. Está bien. Quiero que te sientas bien. No me gusta cuando te enfermas. ¡Aj, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! Nisan, ya vístete. Salió plantas de mis frijoles, mira. ¿En serio? ¡Te felicito! ¡Voy para allá! Muy bien. Te voy a ayudar a limpiarte. Nisan, apresúrate. Vámonos. ¡Ay, no! Se nos hace tarde. Rápido, rápido, rápido. Espera, Doruk. Corran, 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 corran. Ya es tarde. Corran, corran, corran. ¿Quién ganará la carrera de hoy? ¡Corre, hijo! ¡Deprisa! ¿Quién será el primero en llegar? ¡Vamos, amor! ¡Nos vas a ganar! ¡Vamos, Doruk! Corran. ¡Madre! Voy, cariño. Espera. Ven, súbete. Se nos hará tarde. ¡Vamos, Doruk! ¡Súbete! ¿Listo, Doruk? De acuerdo. ¡Vámonos! ¡A correr! ¡Nissan! No te quedes atrás. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡No te quedes atrás! ¿No crees que Doruk ya está grande como para que siga usando una carriola? Sí, es mi vida, pero Doruk solo usa la carriola cuando se cansa. ¿Verdad que sí, Doruk? ¿Por qué estamos corriendo mucho y tú ya no puedes más? Escucha, Doruk, ya eres un niño grande, ¿verdad, hermano? Oye, no soy grande, soy bebé. Sí, sigue siendo un bebé. Camina hacia atrás. Encuentra un lugar. Con permiso. Nisan, espera, hija. Perdón. Con permiso. Con permiso. Con permiso, perdón. 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 Nisan, sostén la carriola. Ayúdame. Ven aquí, Doruk. Ponga cuidado. Le pido una disculpa. Mamá. Dime. Quiero ir al baño. Necesito que esperes, ¿puedes? No falta mucho para llegar, mi niño. Ten cuidado, hija. Discúlpeme. Sostente bien, hija. Me sostengo fuerte. Bien. Oye. ¿Qué? Ya no aguanto más. Tenemos que bajar. Oprime el botón. Hazlo. Nos vamos a bajar, cariño. Perdón. Lo siento. Oiga, ¿qué le pasa? Lo lamento. Bájate. Bájate, cariño. Corra. Lo logramos. Toma ahí. Nos vemos, mamá. Que te vaya bien en la escuela, mi niño. Gracias, mamá. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Nisan. Ahora dejarte a tu hijo. Arriba. Arriba. Ven acá. Ya, ya, ya. Bien hecho, mi niño. Ven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy tendremos clase de cocina. Doruk, ¿no me vas a dar mi beso? Ten buen día. Toma tu mochila. Señora Bajar. Buen día, maestra. Le quiero dar algo. La lista del material que estamos pidiendo para poder trabajar con los niños durante el ciclo. Le agradecería si los puede traer antes de dos semanas. Está bien. Gracias. De nada. Hasta luego. Vamos. ¿Qué pasa? Ayzee. Sí, dime. Si no eres Ayzee, ¿por qué me contestas? Hola. Ya estaba distraída. Yo soy Yeliz, la nueva empleada. Mucho gusto, soy Bajar. Suerte en el trabajo. Te vi adentro, estabas ocupada. Ni siquiera notaste mi presencia. Lo lamento es que estoy pensando en muchas cosas. Sé que tienes hijos, pero no tienes esposo como yo, ¿verdad? Yo me divorcí hace dos años. Él no ha llamado ni siquiera para saber de sus hijos. Nunca se ha preocupado. No tengo la mínima idea si está vivo o muerto. Bueno, esa es mi historia. La pasamos duro criando a nuestros hijos solas. ¿También piensas que tu vida ya no tiene ningún sentido? ¿No? Ay, sí que eres graciosa, Bajar. La verdad no me siento así, pero a veces me alejo de todos los demás. Pasamos mucho tiempo lejos de los amigos. Te propongo algo. Vamos con unos amigos más tarde. Me quieren presentar a alguien porque según ellos necesito conocer un hombre. ¿Te gustaría acompañarme? No, gracias, no puedo. Saliendo de aquí, tengo que salir corriendo a recoger a mis hijos. Por eso los inscribí en una escuela cerca de aquí. ¿En qué grado van? Mi hija ya está en la primaria y mi hijo en la guardería de la misma escuela. ¿Tienes que pagar guardería? No. No, pero me dieron una lista de materiales. Lo quieren en dos semanas para que lo usen en todo el ciclo escolar. No sé cómo voy a comprar todo. No te preocupes más. Seguro lo resolverás. No debes pensarlo demasiado. Tienes razón. Te diré algo. Creo que tú y yo seremos buenas amigas. ¿Cuál es el color favorito de tus hijos? Para que traiga los rasgos de su personalidad, te investigaré todo. ¡Mamá! Dime, hija. ¿Crees que los gatos y los perros se andan entre ellos? Eh... los perros y los gatos, pues... no sé. Pero me parece que en realidad no pueden hacerlo. Porque si pudieran hablar como tú y Nisan seguramente no se pelearían. Cuando se ven ambos pasar por la calle. Pero mis amigos saben hablar y se pelean. Si tus amigos aprendieran a respetarse y ser amables, lo más probable es que tampoco se pelearían. Sí. Alguien te dice sí. Sí. Urup te dice sí. Y también los gusanos y las hormigas. Eh... yo nunca he escuchado que las hormigas hagan sonidos. Y tampoco he visto a alguien que quiera callar un gusano por hablar fuerte o hacer algún sonido, así que es difícil. Tengo dolor de cabeza. Cállese, juguete. Madre, nuestras cosas están afuera. Espera aquí, Nisan. Solo un momento. Bajar, escúchame. El señor Seifi sacó tus cosas. ¿Pero por qué las sacó de esa forma? Dijo que no podías pagarle lo que te aumentó. Pero me pidió el aumento ayer. Y hoy saca mis cosas. ¿Cómo se atreve? La sacó como si fuera basura. Tengo que hablar con él. ¿Firmaste algún contrato con él? Sé que no los hace. No. No tengo contrato. Eh. No hay nada que puedas hacer. Ya rentó la casa por más de lo que tú pagabas. Ya están pintando la casa. Madre. Espera un momento, cariño. Pregunta en la tienda de abarrotes. Podrían saber de algún lugar económico. A dos cuadras podrías encontrar. Lo malo es que ese barrio no es muy seguro para tu familia. Mamá. ¿Qué quieres, Nizan? ¿Qué quieres? Papá. 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 Váyanse, váyanse de aquí. Gracias. Ven. Con cuidado, quédate aquí. Vamos. Señor Yusuf, ¿cómo le va? Todo en orden, como siempre. Vamos, hay que descargar. Espero que sus niños no sean ruidosos y se comporten. No, son muy tranquilos. Ellos se comportan bien, como se dará cuenta. Ya lo veremos. Hay que entrar. Arif, hijo. Ayúdame a meter las cosas. No te quedes mirando. Amigo, ¿te acuerdas de mi hijo? Por supuesto que sí. Arif, lo recuerdo. Vamos a descargar todo. Vamos, muchachos, muévanse. Se lo dije. Este vecindario es raro, pero no encontrará nada mejor por ese precio. Será mejor que se resigne. Ande, pase. No hay nada que temer. Vengan. Todo está mal. Está bien, tranquilos. Ya. Departamento es el palacio. ¿Pero qué sucede? ¿Qué fue lo que hiciste otra vez? Yo no hice nada. ¡Ven para acá! ¡No lo mereces! Algunas personas ponen el volumen de la televisión fuerte porque no la escuchan bien, ¿lo entienden? ¡Ven para acá! ¡Cierra la boca! ¡Te enseñaré a humedecer! Anda. Me gusta más la otra casa. Quiero regresar. Oye, amor, ¿tú viste cómo se llaman los apartamentos? Se llaman palacio porque hace mucho tiempo solían ser de la realeza, hija. ¿Es cierto, mamá? Sí, es en serio, cariño. Sube. Ese no es. Es este. ¿Una familia? El cabello de esa mujer está hermoso. Como el de tus muñecas, ¿cierto? Cierto. Largo y rubio. Vamos a entrar. Ah, le informo que los servicios está todo bien, pero hay que hacerle varios arreglos. Si necesita algo, dígame. Bienvenidos. Por mi parte es todo. Gracias. Nisa, no toques nada, cariño. Falta limpiar y arreglar. Madre. Sí, dime. ¿Nos quedaremos a vivir aquí? Está bien. ¿Sí sabías que en este palacio solía vivir una princesa? ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Con cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, oye! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No puedes estar aquí! ¡Lárgate! ¡Ahora mejor que te largues! ¡Sólo vas a lamentar! ¡Vamos! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Te daremos tu merecido! ¡Ahora mejor que te largues de aquí! ¡No vengas a molestar! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ojuro que lo pegarás! ¡No! ¡Ayúdenla! ¡Era mejor que te largues! ¡No vas a lamentar esto! ¡Te daremos tu merecido! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡No! 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 Lo siento tanto. Es verdad. Señora Zirma, lamento llegar tarde. No podía levantar a mi hijo esta mañana. Lo siento mucho. No sé para qué me molesto en pagarte si yo hago todo tu trabajo. Lo lamento, no volver a suceder es la última vez. ¿Y por qué debo creerte? Si esta es la tercera vez, que te pase en este mes, ¿verdad que es cierto? Dime, ¿para qué tienes hijos si no puedes cuidarlos? No te preocupes, está de mal humor. ¿Cómo estás? Ya me enteré de lo que te sucedió. Sí, amiga, me desalojaron sin avisar. ¿Qué acaso nadie tiene corazón en este mundo? Esa gente no se detiene ante nada. ¿Ya viste la cara que tienes? Estás pálida, pareces un fantasma. Mudarse en dos días no es nada fácil. No tienes idea de lo fuerte que ha sido para nosotros. ¡Ay, no! ¡Boruk, detente, ¿qué haces? ¡No, ya, suéltalo! ¡Ah! ¡No, ya, suéltame! ¡La gran suerte! ¡Me voy a voltear! ¡Suéltame, suéltame! ¡Deje ese ríen! ¡No es gracioso, basta! ¿De cómo te caíste? ¡Tú eres un niño grosero! ¡Deja de molestarme! ¡No me avientes, niña gorda! ¡El que lo dice será al revés! ¡Tú eres el gordo! ¡Ya dejen de pelear! ¿Por qué lo hacen? ¡Doruk y Bora, basta! Les he dicho que los niños buenos nunca pelean. Ven acá, mi cielo. ¿Qué pasó? Es la segunda vez en esta semana y él había prometido que no volvería a pelear. ¿Qué sucedió? Él me pegó primero. No es cierto. Él me pegó primero. ¿Nizan? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Como Zeng no le hace caso a Nizan, ella está llorando. Nizan quiere a Zeng. Ella lo quiere. Ella lo quiere. ¡Nizan! ¡No, Nizan! ¡Nizan! ¡Nizan! ¡Nizan, paz! ¡Nizan, paz! ¡Cálmate ya! ¡Él es un grosero conmigo! ¡Siempre me molesta! ¡Nizan, ya! ¡Es mentira! Tranquila, hija. Calma, calma. ¿No lo escuchas? Vámonos, cariño. Tentuoso. Vengan. Después la busco, maestra. ¡Nizan, espera! ¡Vá, rápido! ¡Nizan! ¡Nizan, detente! ¡Te estoy hablando! ¡No volveré a la escuela jamás! ¡No digas eso, hija! ¡Es un grosero conmigo! ¡Me molesta! Nizan, hija, si tú no vas a la escuela, no podré trabajar. Y si no trabajo, no puedo darles de comer, ¿está bien? Tu hermano y tú deben ir a la escuela para aprender. En ocasiones, los amigos se pelean, pero se perdonan. Ya lo verás, hija. ¡Vamos, hija, sonríe! Ya voy para allá. ¡Doron! 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 ¡Doró! 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 Ya quedó lista la cena, levanta tus cosas, pon la mesa para que cenemos, ¿está bien? Brinca, brinca como un conejo. Hija. Nisa, ¿no escuchaste? Que la cena ya está lista. Recoge tus cosas para comer. Sí, mamá. Sí. Estaba pensando si no les gustaría hacer algo diferente. Se me ocurre una idea. ¿Qué les parece si hoy vamos a la feria? ¿A la del parque, madre? Sí, a la feria del parque. ¿Y jugamos a que somos invisibles? Así es, jugaremos a que somos invisibles. Guarda tus cosas para ir a la feria. Y Dorof y yo vamos a guardar la comida para ir allá. Ven, vas a abrir la tapa para revisar. Recuerda no entrar a la cocina sin mí. Oye, ¿qué es eso? Son manzanas caramelizadas. Las cubren de caramelo, hija. ¡Mira estos disfraces de princesas! Están hermosos. Así es, son lindos. Nisas. ¡Elif! Nisas. Hola. Voy a quitar algunas noches bajar. ¡Qué bonita te ves, Elif! Me compraron un vestido de princesa. La jorona también es hermosa. Sí, gracias. ¿Y tú qué compraste? Somos invisibles. Y si compramos algo, nos pueden ver. Y si no compramos, nadie puede ver que estamos aquí divirtiéndonos. Pero yo te estoy viendo. Nisan, oye, ya que por la magia de las princesas las vimos, les quiero dar estas manzanas. No le diremos a nadie que estén aquí en la feria. ¿Te parece bien? ¡Sí, las puedo aceptar! Muchas gracias. Aquí tienes. Gracias, señora. ¿De nada? Nos vemos en la escuela, Elif. Sí, Elif. Te veo ahí. Nos vemos pronto, Elif. Hasta luego. Espere, no se las coman. Demelas, yo se las guardo. Vamos a sentarnos. ¿Y no tienen hambre? Tengo hambre como caballo. Ah, como caballo, bebé. Mejor como un osito. Entonces tengo hambre como un oso. Un oso bebé. Sí, mejor un oso bebé. Guardaré sus manzanas caramelizadas para el postre en mi mochila. Y... Sacaré las hojas de parra rellenas para que comamos. ¡Eso es genial! Toma una y otra para ti. Los pondremos en medio de ustedes. Las vamos a compartir. Muévete, Doro. Eso es, ya está. Coman todas las que quieran. Hice suficientes para todos. Están deliciosas y son nutritivas. No tiene buen aspecto. ¡Qué delicia! Los tienen que probar. Madre, ¿crees que las hojas de parra tienen buen sabor? A mí me gustan. Aún más que una pizza, hamburguesas y este tipo de alimentos. ¿O sí es? Si es una comida de princesas, es para mí. Vamos, vamos, vamos. Nu, vamos. ¡Gracias por ver el video! Cada residente debe pagar por el mantenimiento. El apartamento 3 debe su cuota. Buenos días, señor Arif. Estoy buscando a su padre. ¿Dónde lo puedo encontrar? Salió a comprar. Quisiera hablar con él porque me dejó una nota. ¿Sabe a qué hora regresa? Mire, deja el dinero y ya. Yo quiero platicar con él. En realidad no sabía que tenía que pagar una cuota, nadie me lo dijo. A todos les cobro esa cuota. Pero desde que llegué no le han dado mantenimiento. No limpian los pasillos, no hay un portero, todo está sucio. No pude evitar limpiar las escaleras el otro día. ¿Siempre hace esta clase de escenas? Si quiere una lista de gastos, traiga su lápiz y papel y escriba. Mire, se acerca el invierno. Hay que impermeabilizar todo. Tuvimos que cambiar la ventana de la puerta de la entrada. Tal vez la rompieron sus hijos, ¿o no? Pero eso es imposible. Mis hijos están en la escuela y además serían incapaces. ¿Le parecería si hago la limpieza de su casa en vez de pagar la cuota? Escuché que su madre está enferma, me lo mencionó su papá. ¿Sí acepta? ¿Qué más le dijo mi papá? ¿Le dijo que le daría al departamento cuando limpiara nuestra casa? Se pasa de lista. Encontró la forma de engañar a un señor mayor. Seguro ya se lo llevó a la... ¿Cómo se atreve? ¿Por qué me dice eso? ¡Respéteme! Entonces pague la cuota. Si no, deje el apartamento. Y mejor vaya a buscar otro lugar. ¿Qué? Brinca, brinca. Vamos, llega a la cima. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Tú puedes hacerlo, Duru. Ya, dejen de jugar y alístense porque saldremos con Yeliz y sus hijos. Vamos al parque. ¡Sí! Primero, haremos una pequeña escala. ¿A dónde? A una librería. Estos son buenos libros. No se encuentran con facilidad. Eran de mi esposo. Son de segunda mano. Todos son de revendedores de libros. ¿En serio? Son especiales, pero no ganaré mucho dinero. Ya que no tienen mucha demanda. Y se venderán lentamente. ¿Cuánto me puede pagar? Le puedo dar 150 liras. ¿Le parece bien? Está bien. Déjame ayudarte con una bolsa. ¿La puedo cargar? No, claro que no. ¿Y por qué no me dejas ayudarte? Preferiría saltar de un puente antes de que tú cargues cosas tan pesadas. ¿De qué estás hablando, Sar? Ya dame una, ¿sí? No quiero que seas una mujer fuerte que hace de todo. Necesito a alguien que se deje consentir todo el tiempo. Una mujer echada a perder. ¿Qué cosas dices? No digo que no laves. Quiero decir que te puedo llevar el desayuno a la cama. Que me pidas que te haga un buen masaje. Y que de vez en cuando te hagas la difícil. No es mucho pedir, ¿o sí? Está bien, eso haremos. Pero solo te pido que me dejes ayudarte con una de esas bolsas. Jamás. ¿Siempre dirás eso, jamás? ¿Cómo tomo tu mano si está ocupada? No lo pensaste, ¿verdad? ¿Cómo lo hubiéramos hecho, dime? Toma mi mano. ¡Hola! ¡Yeliz, ya llegamos! ¡Hola! ¡Qué bueno que viniste! ¡Hola, Tung! ¡Vayan a divertirse! ¡Tung! ¡No corras tanto! ¡O quedarás empapado en sudor! Tengo que decirte algo. Espero que sea bueno. ¿Recuerdas que te dije que me presentarían a alguien? Bueno, me he reunido con él un par de veces más. ¡Qué bien! ¿Y es buena persona? Me parece que sí, eso nunca se sabe. Son lindos cuando los conoces. ¡Vamos, por aquí! ¡Sube por aquí, don! Pero vivir sola es muy duro. Aun cuando tienes a tus hijos al lado, la única opción es buscar con quién casarte otra vez. Ah, yo no volvería a casarme. ¿Y qué si no tienes suficiente dinero, eh? ¿Te volverás una zorra? No digas eso ni de broma. Tienes que dedicarte a trabajar. ¿Qué tiene de malo tener otro empleo? Y hablando de eso, tengo otro trabajo. ¿Y en dónde es eso? Es muy cerca del taller. Es un lugar limpio y decente que está en la calle. ¡Qué bien! ¿Trabajas de noche? Así es, de noche. Me preocupa. No sé qué voy a hacer con los niños. ¿Quién los cuidará? ¿No tienes familia que te pueda ayudar? Hace tiempo que no la veo. No quiero ser entrometida, ¿pero por qué? No nos hemos visto en 20 años. Tengo una amiga que trabaja de noche y lo que hace para que sus hijos no se accidenten es que les da unas pastillas para dormir. No me veas así. No digo que lo hagas. Prefiero casarme antes que darles unas pastillas a mis hijos. ¿Madre? No vayan a olvidar lo que les dije, ¿está bien? No jueguen en la cocina. Y no vayan a jugar con el tanque de gas. No agarren los cuchillos o las tijeras. Son peligrosos. Oye, se me ensució mi ropa. ¿Te ensuciaste? Déjame ayudarte. Espera. Te limpiaré. Muy bien. Ya estás limpio. Ahora vamos a sentarnos aquí. Come tu sopa. Come, cariño. Está deliciosa. Abre bien la boca. Qué bien come su comida, mi niño. ¿Me ayudas a comer? ¿Por qué, Nisan? Ya tienes edad para comer tú sola. Quiero que me des tú. Nisan, tú ya sabes comer sola. Ya eres una niña grande. Dame de comer. También soy tu hija. Y esta sopa no me gustó. Quiero otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sé por qué haces todo esto. ¿Por qué quieres que me quede? Yo tampoco quiero que tu hermano y tú estén solos. Pero tengo que salir a trabajar para poderlos mantener. Necesito que me apoyes. No me hagas sentir mal, Nisan. Bien. Sé que entiendes lo que te digo, mi niña hermosa. Está bien. Eres muy inteligente y hermosa. Ya no llores. Anda. Ya, hija. Sécate esas lágrimas. Se me ocurre que tal vez con mi nuevo trabajo pueda ahorrar y les compro una bicicleta. ¿Es en serio? Sí, te digo en serio. Sí, 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 sí. ¡Es fantástico! ¿Prefieres que te haga una torta en vez de la sopa? Comeré la sopa. Qué bien, mi niña. Entonces cómela. Aquí la pongo. Doruk, siéntate. Ven acá. Sí, voy a pedir vacaciones. Su pedido ya está listo. Aquí se los dejo. Le dejo su ensalada a buen provecho. ¿Gustan algo de tomate? Sí, claro. Agua mineral. Agua mineral. Mezera, ¿qué sucede? Sí, dígame. Ordenamos y no nos han servido nuestros alimentos. ¿Qué sucede? Lo lamento. Veré por qué está tardando su orden. Enseguida regreso. No me ha traído la bebida que le ordené. Eh, enseguida se la llevo a su mesa. Agua mineral, la bebida. Pajar, ¿qué esperas para atender esa mesa? De inmediato, señor. Enseguida. Buenas noches, bienvenidas. ¿Qué es lo que gustan ordenar? Lo haríamos si nos permite su menú para ordenar. Lo lamento. Enseguida les traigo el menú. Gracias. Trae la orden de la mesa. Sí, la verdad. Disculpenme, señora. En un minuto le atiendo, señorita. No sabes las cosas que me contó sobre él. Les dejo el menú a sus órdenes. Las bebidas. Oye, ¿ya viste esa belleza? Oye, ¿a dónde vas con tanta prisa, eh? Espérame un momento, linda. ¿Dónde vas a esta hora sola? Nosotros te podemos hacer un poco de compañía. Ya no corras, espera. Yo te consuelo, tengo mucho para darte. No, 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 no. ¿Dóruc? ¿Dóruc? Hijo, ya estoy aquí. Nisan, abre la puerta. Ya estoy aquí. Espérame, estoy abriendo la puerta. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya, hijo. Ya estoy aquí. Tranquilo, mi amor, tranquilo. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien, hijo? ¿Por qué estás llorando? Dime, tranquilo. Ya, hijo, no llores. Dime, ¿qué pasó? Mami. Contéstame, ¿qué pasó? ¿Y tu hermana? Nisan. Mami. Nisan. Ya, tranquilo, tranquilo. Ya regresó la luz. Mira, ya está la luz. Ya no llores, cariño. Mamá, ya está aquí. Mamá. Nisan, ¿en dónde estabas? Ven. Mamá. ¿En dónde estabas? Me asusté mucho. Mamá. ¿Qué sucedió? Mamá, perdóname. Sí, sí. Es usted tanto. Está bien, cariño, tranquilo. Ya estoy aquí. ¿Dónde estabas? Lo siento. No tenía electricidad. Tenía tanto miedo. Toru que estaba dormido. Lo siento. Está bien. Mamá. Ya está aquí, mamá. Está bien. Por lo visto, no le importa dejar a sus hijos solos. Hijos, perdónenme, perdónenme. Mamá, lo siento mucho. No. 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 Oye, ¿me ayudas a vestirme? ¿Para qué entras, Doruk? Salte. Salte, salte, salte. Bajen. Rápido. Díjate lo que haces. Dejen de jugar. Ya llegó el autobús. Con cuidado. Claro. Hazlo así. Es más fácil. Y si no, voltean. Gubernatura. Señor Musa, se lo dejo aquí. Sí, déjalo ahí. Dígame. Me enviaron aquí con ustedes. ¿Para qué? Es que... Escuché que aquí brindan apoyo económico a las familias de bajos recursos. Sí. Quiero ese apoyo. Necesito... Que me... De... Una solicitud. Traigo mis comprobantes de ingresos. Y recibos de la renta. Mírelos. Tengo dos hijos menores de edad. Y trabajo en un taller para hacerme cargo de ellos. Pero como usted sabe... No es suficiente... Tener solo un empleo. Así es. ¿Su esposo no trabaja? Él murió... Hace cuatro años. Lo lamento mucho. Gracias. Una de mis amigas me... Me comentó que en este lugar... Daban apoyos económicos. Ella está en la misma situación que yo. ¿Cómo murió su esposo? ¿Pero para qué quiere saber eso? Entre más completa esté la información del expediente, puede llegar a influir en que se le otorgue el apoyo económico. Pero usted decide si la proporciona o no. Tuvo un accidente. ¿Qué clase de accidente? Solo eso. ¿Y su familia? Mi papá murió. Y a mi madre... No la he visto en... Veinte años. Señor, escúcheme. Yo realmente necesito de este apoyo. Últimamente todas las personas necesitan apoyo. Habla una madre que intenta sacar adelante a sus hijos y pienso que no hay nadie más que pueda tener tanta necesidad como yo. Musa, platícala a la señora de la mujer que vino el otro día. Todos tienen problemas y ella cree que su problema es el peor de todos los que tenemos. Sí, dígame. Está bien, enseguida voy. Mire, señora. Hace unos días vino una madre que no puede trabajar porque su hijo está discapacitado. No quiero decir que su problema no sea importante, si lo es... Pero desafortunadamente la gubernatura no tiene registrada una cuota para su caso. Pero ¿por qué no vuelve después? Algunas veces vienen algunos benefactores que buscan poder ayudar a mantener a familias con necesidades. Pido ese apoyo para mantener a mi familia. Mire, prácticamente se lo estoy implorando. Ya que mis hijos son pequeños. Es imposible que los deje solos en la casa y que pueda tener otro trabajo aparte del que tengo. Lo lamento. No hay nada que yo pueda hacer ahora. Usted es mi única oportunidad. Es que cualquier cantidad me ayudaría para poder mantener a mi familia. Lo que me puedan dar. Incluso 20 liras en este momento podrían cambiar mucho mi vida. Lo lamento. Hay algo más en lo que pueda ayudar. Necesito que me des ese dinero. Disculpe. Le estoy pidiendo ese dinero. Si quiere que se lo implore, no hay problema. Ha malinterpretado mi ofrecimiento. ¿No fue lo que dijo? ¿En qué más podía ayudarme? ¿No entiende cuál es su problema? Necesito que me dé dinero para ayudarme. Señora Bajar. Me conformo con lo que me dé. Es suficiente. ¿Esto le sorprende? Por mis hijos haré hasta lo imposible y sacarlos adelante. Por favor, ayúdeme. Se lo agradezco. Y santra y a tu hermano. Ya nos vamos. Solo espero que hagan los cambios Hola, sí, yo estoy aquí Dime en qué área entrego los documentos No podemos comprarlo Tenemos que comprar cosas más necesarias ¿Está bien? Por favor Bien hecho, hermano Ahora ven conmigo Mamá ¿Te podemos esperar en el estudio fotográfico? No nos moveremos de ahí Claro Agarra del brazo a tu hermano Y Doru, hazle caso a tu hermano Está bien Ve No nos moveremos de ahí No nos moveremos de ahí Buenos días, ¿te puedo ayudar? Ah, bueno, le pido una disculpa Soy estudiante de arte Y necesitaba una foto familiar Ah, por eso Le tomé foto a la que tiene en el aparador ¿Hay algún problema? No, ninguno Tómalas que quieras Es bonita nuestra fotografía, ¿verdad? Mi mamá estaba embarazada Señorita, tiro esto Mira, Doru Es un dibujo de una pera ¿Hola? ¿Para ti? ¿Mmm? Gracias, mamá Que lo disfrutes Bien, gracias Permiso tarde Está bien Perdón, la cuenta, señorita Está bien, permítame Señora Bajar Necesito que se quede dos horas más Hay muchos clientes el día de hoy Enseguida lo atienden Ya estoy en casa Se me hizo tarde Hija, perdón No me dejaban salir Había muchos clientes ¿A qué hora se quedó dormido? ¿Se lavó los dientes? Gracias ¿Qué tienes? ¿Qué fue lo que pasó? Mamá Ya dime Doruk no se mueve ¿Doruk? ¿Doruk? ¿Qué sucedió? ¿Se cayó? ¿Se golpeó en alguna parte? Yo no lo sé ¿Qué? Doruk, despierta Intenté despertarlo, pero no ¿Doruk? 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 No, despierta Ven, levántate Rápido Hija, ponte tus zapatos, Nissan Apresúrate Caíste, caíste Caíste en la broma Caíste, caíste Caíste en la broma Caíste, caíste Caíste Caíste, caíste Caíste en la broma Si caíste Si caíste Caíste, caíste Caíste, caíste Mamá Caíste en la broma Mamá 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 Ya no llores Si lloras Mi papá No vendrá nunca Jamás lo volveré a ver Ya Ya no llores No, hija No me vuelvan a hacer nunca más Una broma como esta Ya no lo hagan No asustan No lo hagan Gubernatura Buenos días, señor Musa Señora Bajar Adelante Se preguntará ¿Qué es lo que hago aquí? Usted me dijo que viniera de vez en cuando Por eso vine Hizo bien en venir Lo hubiera llamado Pero no proporcionó ningún número ¿No le di mi número? No, no me lo dio Tenemos un benefactor Está interesado en apoyar a una familia de escasos recursos Lo único Es que esta persona ha intentado apoyar a muchas familias Y se dio cuenta de que su apoyo no llegaba a una familia en apuros Por esa situación ha decidido investigar a la familia que apoyará Mamá Dime, cariño Ya nos vamos Llegaremos tarde a la escuela Ya nos vamos No interrumpas Espérenme afuera No voy a tardar Tengo que llevar a los niños a la escuela después de salir de aquí Por eso los traje El benefactor del que me habla puede ir el día que quiera a mi casa para ver cómo vivo Le daré comprobantes De mi renta Mis gastos que hago en despensa Y de la escuela de los niños Podría anotar aquí En la dirección de su madre ¿Para qué? Para asegurarse de que su familia no la está manteniendo Pero ya le dije que no sé nada de ella, no he visto a mi madre Y no sé Si siga con vida o ya murió Es una condición del benefactor Entonces está bien Si esa es una condición Se lo agradezco mucho Cuando vayas a la primaria te lo van a enseñar Pero ignoro si ella sigue viviendo en la misma casa O se llegó a mudar No importa Lo investigaremos Escriba el número para localizarla Señor Musa, lamento lo del otro día Sentí impotencia Y actué de esa manera Quiero devolverle su dinero Lo lamento Lo que hice no estuvo bien Lo lamento, señor Pero si lo necesita Lo mejor es que se quede con él No Estaba molesta Le pido una disculpa Usted lo necesita Ya, chica Es necesario, gracias Que tenga buen día Quería ir a verte Me imaginé que eso pasaría ¿Y tus problemas de dinero? Estoy igual que siempre Pero gracias Metí la solicitud como me dijiste Gracias, amiga Estoy en espera de su respuesta Estoy segura que te responderán Si me lo dieron a mí, ¿por qué no a ti? Eso espero Es mi última esperanza Tranquila, nadie ha muerto de hambre en el país Seguro podrás resolver tu situación Sé que saldrás adelante Tienes razón, Yeliz ¿Y cómo te ha ido con Teoman, amiga? Estoy comprometida con Teoman Pero aún no le digo a nadie Para que todo salga bien ¡Yeliz! Te felicito Él es una buena persona Me siento muy feliz por ustedes ¿Me quieres hacer llorar? Ni mi madre lloró Arruinarás mi maquillaje Lo siento, estoy conmovida Había olvidado Lo que era Esa felicidad No estoy llorando de tristeza Sino de felicidad, amiga Sean felices Me esforcé mucho en maquillarme esta mañana Así que si se me corre Me las vas a pagar Ya, a trabajar Lissan, ya te llamaron Estoy guardando mis libros Hasta mañana, maestra Sí, hasta mañana Hasta mañana A mí me tocaba Pero la maestra Quiso darle el dibujo A otro niño Porque él dijo Que estaba molesto Todos los días Por eso es que la maestra Se lo dio Entonces es bueno Que Bora lo hiciera Pero yo quería colorear Ese dibujo Ay, mi vida Hola Perdón, ¿quién habla? Ah, señor Musa Sí, señor Musa Lo escucho Seguramente es un malentendido Está bien, veré Si puedo resolver esta situación Muchas gracias por mantenerme informada Hasta luego Iremos a otro lugar Antes de ir a la casa Motocicletas Prepárense para subir al autobús Hija, tú primero Ven Ven, 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 ven Súbete Sastre M Súbete 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 Bienvenidos a sus órdenes ¿No me dirán qué necesitan O cómo les puedo ayudar? ¿Eh? Díganmelo No muerdo No me dirán ¿Qué hacen aquí? Bien Como quieran Bajar Han pasado como 10 años Veinte años ¿Veinte años? Son demasiados ¿Cómo pasa el tiempo? Durante ocho años tu madre... No use esa palabra Bien Hatice Ha estado trabajando en un hotel por ocho o nueve años Ya es gerente de limpieza Lo que quiero decir Es que ha estado bien Su trabajo Es mejor Aquí tienen Unas galletas Ella no tarda en llegar Recuérdame ¿Hace cuánto que la viste? Lo siento, tengo demencia Es que ahora ya no logro recordar nada Me falla la cabeza Algunas cosas las tengo borradas La edad es un problema Mi padre y usted Fue nuestro antiguo barrio Por supuesto Tu papá me rompió la nariz de un golpe La verdad es que corrí con mucha suerte Pude escapar o no sé qué sería de mí Porque seguramente tu papá me habría matado Es seguro Él se parece a tu padre Así es, se parece a él Una vez que tu esposo nos visitó Estabas esperando un segundo bebé Estabas seguro de que sería un niño ¿Qué nombre tiene? Doruk es un hombre Doruk es un hombre ¿Zarp estuvo aquí? Zarp, sí es cierto Es el nombre de tu esposo No podía acordarme cuál era su nombre Cierto, Zarp Ese día que vino dijo que quería Que hicieran las paces tú y tu madre Hatice no le respondió Sabía que ella te extrañaba Y quería verlos Que abuela no quería estar con ellos Tú sabes que ella No demuestra Sus sentimientos a nadie Tal vez solo no quería ilusionarse De que ustedes se reconciliaran Sabes Estoy seguro que era importante Bueno, quiero decir Hatice fue corriendo a la cocina Y regresó con una bolsa Cuando la abrió Me di cuenta que estaba Repleta de esa fruta en forma irregular ¿Cuál es su nombre? Se llama Pera Se llama Pera, claro Después le dijo a Zarp Que si te las podía llevar Que porque a su hija bajar le gustaba Que era tu fruta preferida El clima está horrible No sabe si llevar sombrilla Ah, Ember ¿Tenemos pequeñas visitas? Buenas tardes ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Getice Getice Acércate Bajara está aquí 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 ¿Y por qué no llamaste? Hatice, te llamé, tú no contestaste. ¿Hiciste té? Hubieras ofrecido jugo a los niños. Hoy tengo un poco de pastel en la cocina. Miren lo que tengo aquí para ustedes. ¿Les gusta el helado con fresas? Está delicioso. Vamos, niños, tómenlo. Anda, apruébalo. ¿Cómo están comiendo? Bien. Cuando no les gusta comer, es complicado. Siéntate ya, por favor. Quiero pedirte algo. Estoy solicitando un apoyo económico. Pero cuando te llamaron, les dijiste que podías mantener a mi familia. No necesito tu dinero. Lo único que necesito es que digas que no me puedes mantener. Está bien. Si eso es lo que quieres. Pero aún no te vayas, por favor. Mira, metí una empanada al horno para ti. Ya debe estar lista. ¿Cómo está tu esposo? Me pareció que es un buen hombre. Me agradó cuando lo conocí. Ya no estamos juntos. ¿Te divorciaste? ¿Cuándo? ¿No mantiene a los niños? ¿Por eso estás pidiendo apoyo al gobierno? Ay, la vida es triste. Con todo lo que le sucede a las personas. Me imagino que es duro. La situación que estás viviendo. ¿Qué tiene de difícil? El criar a tus hijos sin una pareja. Lo que quiero decir es que no debe ser nada fácil. Todas las personas me dicen eso todo el tiempo, pero no creo que sea así. Pero si lo que dije es la verdad. Mis hijos no son una carga. No estoy diciendo que luchar por mis hijos sea duro. Trabajar, agotarse. Correr por las calles. Subir al autobús o al metro cargando una carriola y sus mochilas. Eso sí, ya no recuerdo la última vez que me compré un vestido en algún centro comercial. O cuando comí algún pan de los que me encantan. ¿Crees que todo esto es duro? Si eso piensas, déjame decirte que no. Para una madre eso no es duro. Si sabes ser madre. Duro es no tener dinero para comer. Dejar a tus hijos solos en casa. Salir a trabajar. Y estar asustada pensando y deseando que no le suceda nada mientras estoy trabajando. El no poder dormir, aun cuando todo esté bien en casa, por miedo a quedarte profundamente dormida. Esto sí es duro. El no tener nada con que prepararles algo de comer. Que a tu hija no le guste la comida. Y no hay otra cosa que le puedas dar. Otra cosa difícil es decirle a tu hijo que el chocolate que quiere no lo comprarás. Porque es caro. Da más tristeza un niño que crece sin el amor de su madre. Eso es mucho más duro. Y por eso es que solicité ese apoyo económico para salir adelante. Sé que estás molesta, pero... Va a... Escucha. Mi esposo murió. Hace cuatro años. Tuvo un accidente. Cayó en el mar. Estaba tratando de recoger unas peras que se le cayeron. Mira el hilo. Lo vas a estirar, lo vas a estirar hasta pasarlo por acá. Y luego lo bajas hasta aquí. Lo ensartas en la aguja y luego... ¿Qué creen que haremos? Hay un pedal. El pedal está ahí. ¿Ya lo vieron? Así es. Bien. Miren lo que pasa cuando lo oprimes. Así se cose. ¿Escuchaste a Doruk? Sí, puede hacerlo. Sí que puede hacerlo. Lo puede hacer. Así que con esta máquina, bordas o coces. ¿Alguna vez se ha pinchado el dedo de una mano? Por supuesto que me he pinchado. Ya estoy acostumbrado. No le doy importancia. ¿Y no te duele? Con el tiempo la gente se acostumbra al dolor. ¿Me ayudarías a hacer un vestido de princesa? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tendrás tu vestido de princesa. Pero quiero decirles algo. Más bien les diré algo. Si necesitan algo, pueden llamarme. Si quieren que les cosa algo, solo llámenme. Haremos cualquier cosa. ¿Pero no tienes trabajo? Claro. Les diré un secreto. ¿Bien? Ven. Bien. Verás. Soy un holgazán. Shh. Venga. Haremos un avión de papel para este pequeño de aquí. Sí. Está bien. Ven. Vamos. Con cuidado. Yo te llevo. Vamos por papel. Sar fue mi gran amor. Fui la mujer más afortunada. Cuando lo conocí, las cosas del pasado dejaron de tener importancia. A su lado olvidé los malos recuerdos, pero se fue y me quedé sola. Dejó un gran vacío. No lo puedo olvidar. Jamás lo podré dejar de amar. Qué triste. Sé que él ya no está, pero estoy segura que aún me sigue amando y yo no voy a renunciar a amarlo. Y mucho tiempo me pregunté qué era lo que hacía Sar en ese transbordador. Debería estar aquí. Debería estar con sus hijos. Esto no debió pasarle a Sar. Perder así la vida. ¿Por qué? Y hoy, después de cuatro años, logré comprender qué hacía en el transbordador. Vino a visitarlos. Y por fin pude entender por qué la angustia va a recoger esas peras. Porque se las diste para tu hija. Debería estar con sus hijos. Itambém. Un beso. Este es todo el dinero que tengo aquí en la casa, pero después te daré más. No quiero tu dinero, guárdalo. Bajar, no seas necia, llévalo. ¡Que no quiero tu dinero! ¡No aceptaré nada de ti, madre! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Entiende que no quiero tu dinero! ¡Nunca te voy a perdonar! ¡Por tu culpa él murió! Le subiste mucho al volumen de la televisión, está fuerte. Así ponen el volumen de la televisión en el edificio donde vivo. ¿Quieres que baje el volumen? Ajá. ¡Vámonos niños! ¡Vámonos niños! ¡Doruk! ¡Doruk! Pónganse los zapatos. ¡Doruk! ¡Dame tu pie! Ahora el otro. Así está bien. ¡Listo! Sastre Ember Adiós, princesa Nos vemos muy pronto Vamos Hasta luego Cuando quieran pueden volver Está bien ¿Tú le contestaste al señor de la gubernatura? Dímelo Bajar dice que le dijimos que la manteníamos Tiene resentimiento, Semi Yo no la abandoné Cuando se iban, la niña no sonrió Van a regresar Vino porque quiere que le digamos al benefactor Que no la mantenemos Ella nunca perdonará mis errores Ya llegué a casa Sí, hija, qué bien Madre, ¿qué hiciste de comer? Tengo mucha hambre Empanadas Ah, sí quiero ¿Y quién hizo esto? ¿Te pusiste celosa y comenzaste a dibujar? Pero parece el dibujo de un niño Tu hermana y tus sobrinos vinieron Sí Si hubieras llegado unos minutos antes Los habrías encontrado aquí ¿Doruk también comió ensalada? Él se comió Dos platos de la ensalada Yo solo comí un plato Porque me comí tres galletas De las que hizo mi abuela ¿Podemos cenar plátanos con leche? Solo plátano Necesitas cenar algo más ¿Por qué no? Porque debes comer algo Que te alimente más que el plátano Para que no te vuelva a dar hambre Hasta la mañana siguiente ¿Sabías que los plátanos Viven juntos en una planta Como una familia? ¿Los plátanos viven en familia? No No había pensado de esa forma, Nisan Pero puede ser que tengas razón Eres muy graciosa, hija Nisan Siempre me haces reír Reír me hace falta Verás que nunca te dejaré Para hacerte reír Te lo prometo Madre, ¿verdad que nos venimos por ahí? Doruk, la mano Mamá, ¿por qué no caminas? Mamá ¿Qué sucede? ¿Por qué te quedaste aquí parada? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te ayudo? No lo sé No lo sé, hijo No sé cómo Dime por qué estás llorando Porque extraño mucho a su papá Sarva, ayúdame Ya no puedo más Ayúdame a salir adelante Mi papá está escondido Si te ve así, él sufrirá mucho Papá Papá Papá, ya no te escondas Ya no hagas llorar a mamá Y a tus hijos, basta Sal, ¿dónde estás, papá? Papá 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 Lo lamento. ¿Dónde vas? ¡Dame el dinero! Oye, baja. ¡Maldito sea! Camina, camina. ¿Qué pasa? Vámonos. Me darás el dinero o te mataré. ¿Quién diablos creas que eres? No puedes esconder el dinero de ti, maldita. Suéltame. No importa quién seas, entrégamelo o te mataré, te lo juro. Juro que te voy a matar si no me das el dinero. No puedo ya dar nada. ¡Entrégamelo ya! Está bien. Vamos a la casa. Arriba, brinca. ¡Ay! Ya estamos listos. Compraremos plátanos. ¡Eso es genial! Sí, es genial. Trae la carriola, vamos a la frutería. Camina. Ve adelante, Julia, atrás de ti. Señora Bajaro. Hoy le pagaré su dinero, no se preocupe. No es eso. Mi padre dijo que limpiará la casa a partir de hoy, por la cuota de mantenimiento. Pero también las áreas comunes. Bien. Está bien, gracias, te lo agradezco. Los niños no pueden ir. Los voy a dejar en la casa. Y después, limpiaré su casa. Y mañana haré los demás apartamentos. Está bien. Regreso enseguida. Caminen. Entren. Departamentos del Palacio. Entren. ¿Y el señor Yusuf? Él no está aquí. ¿Qué espera? Entren a limpiar. ¿Se va a quedar parada ahí? Los artículos de limpieza están ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no comienza? ¿Y su madre? Quiero presentarme. Quiero que sepa que voy a hacer la limpieza. Primero trabaje. Después va a conocerla. ¿Tienen jabón, escoba, cubeta y trapeador adentro? Abra la puerta y ya está todo. No. 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 ¡Suscríbete!